Así como les suplico, si confío en vuestra misericordia infinita, me los perdonareis por vuestra preciosima sangre, más gracia para enmendar y perseverar vuestro santo servicio hasta el fin de nuestra vida. Amén. Padre Celestial, en este momento te pedimos por estos hijos tuyos, hermanos nuestros, que tú los aceptes como esposos, también al Patriarca San José y a nuestra Madre Santísima. Y a Jesús, que conforman la Sagrada Familia, el ejemplo para esta familia, para que sigan lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que sea la tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos al que nos ofende, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruego más de todos los pecadores, ahora en la hora en tu muerte. Vamos a ofrecer esta oración por las benditas ánimas del santo purgatorio, por aquellos que fueron esposos y fueron fiel, para que esta pareja de esposos en este día. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!